Tomas un Miyuki y pasa la aguja entre el alambre y la cuenta azul. Necesitamos Miyuki 11-0, cuentas de cristal, pendientes, aritos, alfiler, aguja, y lo nylon transparente. Vamos a comenzar. Toma el alfiler y dóblalo en 4 de esta manera. Corta el excedente. Así tiene que quedar. Pasa el hilo nylon por el centro del cuadrado y hacer dos nudos. Toma un Miyuki. Pasa la aguja por el centro del cuadrado. Regresa la aguja por donde sale el hilo de la cuenta que agregaste. Y jalas. Toma otro Miyuki. Pasa la aguja por el centro del cuadrado. Regresa la aguja por donde sale el hilo de la cuenta que agregaste. Y jalas. Toma un tercer Miyuki. Pasa la aguja por el centro del cuadrado. Regresa la aguja por donde sale el hilo de la cuenta que agregaste. Y jalas. Vamos a repetir. Toma un Miyuki. Pasa la aguja por el centro del cuadrado. Regresa la aguja por donde sale el hilo de la cuenta que agregaste. Y jalas. Son cuatro cuentas en cada lado. Y dos cuentas en las esquinas. Aparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparpar ¡Gracias! 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 Al terminar la vuelta, une la última cuenta con la primera. ¡Gracias! Empezamos con dos Miyukis por estar en la esquina del cuadrado. Pasas la aguja en el hilo de las cuentas inferiores. Y regresas por la cuenta de la derecha. Y seguimos con la puntada ladrillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Deja. ¡Á, que hace mucho caros en la cocina del columnario que es para difumos de listas ! ¡ Donor 7, 50,000 madrid, ojaláẽ, ojalá, ojalá, comparela! ¡Mira! No ha comincerie. Esta es una esquina del cuadrado, por eso se coloca un Miyuki más, en el mismo lugar del Miyuki anterior. Y para acabar la vuelta, une la última cuenta con la primera. En la tercera fila, tomas un Miyuki. Pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta que agregaste. Y así haremos la puntada ladrillo en toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que en las esquinas se ponen dos cuentas juntas. Y para acabar la vuelta, une la última cuenta con la primera. Pasa el hilo por dentro de las cuentas hasta el centro del cuadrado. Tomas un Miyuki y pasa la aguja entre el alambre y la cuenta azul. Y regresa por donde sale el hilo de la cuenta que agregaste. Pasa la aguja por el centro del cuadrado. Tomas un Miyuki y pasa la aguja entre el alambre y la cuenta azul. Y regresas por donde sale el hilo de la cuenta que agregaste. Pasa la aguja por el centro del cuadrado. Tomas otro Miyuki y pasa la aguja entre el alambre y la cuenta azul. Y regresas por donde sale el hilo de la cuenta que agregaste. Y así continúas hasta dar toda la vuelta. ¡Gracias! 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 Y regresas por donde sale el hilo de la cuenta azul. Pasamos a la siguiente fila. Tomando un Miyuki dorado. Pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores. Y regresas por la cuenta que agregaste. Toma otro Miyuki. Pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores. Y regresas por la cuenta que agregaste. Y así continúas hasta acabar con toda la vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.